Yo no tengo la culpa de tanta pasión de llevarte tan dentro de mi corazón Aunque me causes pena y me des dolor seguir inspirando con ansias locas me des tu amor porque tú bien sabes lo mucho, mucho que te amo yo Si tú que has amado tanto no me hagas sufrir las lágrimas de mis ojos tan sola por ti, tan vida y después de muerta siempre te amaré ay, ven prueba un poquito no te detengas que vas a ver papá son muchos muchitos que yo te adoro mi dulce piel ahí, a bailar mi corazón Yo no tengo la culpa de tanta pasión de llevarte tan dentro de mi corazón aunque me causes pena y me des dolor seguir esperando con ansias locas me des tu amor porque tú bien sabes lo mucho, mucho que te amo yo Si tú que has amado tanto no me hagas sufrir yo y las lágrimas de mis ojos son solo por ti, tan vida y después de muerta siempre te amaré ay, ven prueba un poquito no te detengas que vas a ver papá son muchos muchitos que yo te adoro mi dulce piel si tú que has amado tanto no me hagas sufrir las lágrimas de mis ojos son solo por ti, tan vida y después de muerta siempre te amaré siempre te amaré ay, ven prueba un poquito no te detengas que vas a ver papá son muchos muchitos que yo te adoro mi dulce piel ayy 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 ¿A qué se debe tu orgullo si canta tanta altivez? Nada puede convencerte que te tienes a tu suerte y me tienes a tu piel Y sintiendo tus desprecios de rodillas lo pensé Que todo lo que tú eres, que todo lo que tú tienes será polvo alguna vez Polvo eres, polvo soy Dios, Dios lo dijo ya una vez Vamos a querernos mucho y a dejar en el olvido nuestro orgullo y altivez El invierno pronto llega, muestra a quién es a pintar Y si sigues con tu orgullo, morirás con la vergüenza de no dejarte adorar Música Polvo eres, polvo somos, Dios lo dijo ya una vez Vamos a querernos mucho y a dejar en el olvido nuestro orgullo y altivez El invierno pronto llega, muestra a quién es a pintar Y si sigues con tu orgullo, morirás con la vergüenza de no dejarte adorar Risas y suspiros, noche plateada Marco de humedilio que yo anhelaba Besos y caricias, lunas soñadas Un ser romántico ya realizado entre tú y yo Qué lindo es quererte así, qué lindo es amarte así Estando junto siempre se alegra mi corazón Dame un besito mi amor, abrázame con pasión Baila conmigo al saber ritmo de esta canción Baila conmigo al saber ritmo de esta canción A gozar papito rico A gozar papito rico Música Estando junto siempre se alegra mi corazón Dame un besito mi amor, abrázame con pasión Baila conmigo al saber ritmo de esta canción 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 Se alejó sin decirme hasta luego, sin siquiera una carta de mar. El destino que mal me ha jugado, ya no sé si reír o llorar. Corazón, no me falles ahora, el momento crucial ha llegado. Eres tú quien decide mi vida, si lo busco me quedo parada. Eres tú corazón quien decide, no me importa perder o ganar. Si tú quieres que vaya a buscarlo, yo lo busco y de nuevo empezó. Eres tú, mi gran juez y jurado, mi destino en tus manos está. Más prefiero morir como un árbol, seco por el tiempo pero no doblan nada. Corazón, no me falles ahora, el momento crucial ha llegado. Eres tú quien decide mi vida, si lo busco me quedo parada. Eres tú corazón quien decide, no me importa perder o ganar. Si tú quieres que vaya a buscarlo, si tú quieres que vaya a buscarlo, yo lo busco y de nuevo a empezar. Más prefiero morir como un árbol, seco por el tiempo pero no doblan nada. Se extrañarán si algún galán me invita y acepto ir al cine. Pero atención, que mi corazón pertenece solo a papi. Y cuando salgo siempre a pasear, todos me miran el caminar. Pero atención, que toda la vida a papi he de coquetear. En mis noches solitarias, nadie sabe dónde andará. Y si se olvida de su nena, todos saben que ella llorará. Toda yo soy de papi, pues mi papi tan bueno es. Y a pesar de los tantos papis, de este papi no me alejaré. Y a pesar de los tantos papis, de este papi no me alejaré. Se extrañarán si algún galán me invita y acepto ir al cine. Pero atención, que mi corazón pertenece solo a papi. Y cuando salgo siempre a pasear, todos me miran el caminar. Pero atención, que toda la vida a papi he de coquetear. Mi boquita es de papi y mi naricita también. Mis ojitos son de papi y de papi por siempre seré. Toda yo soy de papi, pues mi papi tan bueno es. Y a pesar de los tantos papis, de este papi no me alejaré. ¡Ay papi, no me dejes tuya! Tú sabes que no me importan los otros papis. A ver, ¿de quién es esta boquita? Tuya, mi amor. Y mi naricita, tuya también. A ver, y estos ojitos, tuyo papi gorrito. Duda, duda que ya no te quiero. Duda, duda que no me ha importado. Si por despecho has paseado del brazo de otra mujer. Pues el tiempo me ha cambiado. Tú piensas que me has de herir. Si ya no me importa nada, no creas que de sufrir. ¡Ay, tu amor! Tu amor amarga mi vida. Tu amor ensancho una herida en mi pobre corazón. Duda, duda que ya no te quiero. Si ya tengo otro cariño. Y por su amor yo me muero. Y por su amor yo me muero. Y a él entregar mi vida. Duda, duda que ya no te quiero. Duda, duda que no me ha importado. Si por despecho has paseado del brazo de otra mujer. Pues el tiempo me ha cambiado. Tú piensas que me has de herir. Si ya no me importa nada, no creas que de sufrir. Ay, tu amor, tu amor amarga mi vida. Tu amor ensancho una herida en mi pobre corazón. Duda, duda que ya no te quiero. Si ya tengo otro cariño. Y por su amor yo me muero. Y por su amor yo me muero. Y a él entregar mi vida. Ya no me pidas que te quiera con locura. Ya no me pidas que te adoré con pasión. Si te he contado vida mía que me has dejado. Dentro del pecho casi muerto el corazón. Es tan difícil reponerse de un fracaso. Es tan difícil recobrar el corazón. Y si has soñado con tenerme entre tus brazos. Deja que nazca nuevamente la ilusión. Cariño para ti. Cariño sin cesar. Es lo que pides tú. Que yo te empiece a dar. Porque no sabes. Porque no sabes. Lo que se sufre cuando existe una traición. El tiempo pasará. Mi herida cerrará. Y volverá a latir. Mi pobre corazón. Entonces vida. Entonces vida. No habrá recuerdo que detenga nuestro amor. ¡Ay! Ya no me pidas que te quiera con locura. Ya no me pidas que te adore con pasión. Si te he contado vida mía que me has dejado. Dentro del pecho casi muerto el corazón. Es tan difícil reponerse de un fracaso. Es tan difícil recobrar el corazón. Y si has soñado con tenerme entre tus brazos. Deja que nazca nuevamente la ilusión. Cariño para ti. Cariño sin cesar. Es lo que pides tú. Que yo te empiece a dar. Porque no sabes. Porque no sabes. Lo que se sufre cuando existe una traición. El tiempo pasará. El tiempo pasará. Y herida cerrará. Y volverá a latir. Un pobre corazón. Entonces vida. Entonces vida. No habrá recuerdo que detenga nuestro amor. Nuestro amor. Despierta corazón de tu letargo. Vuelve a vivir como viviste un día. El cáliz de tu amor es tan amargo. Que no he podido endultarlo todavía. Que no he podido endultarlo todavía. Despierta corazón de tu letargo. Vuelve a vivir como viviste un día. El cáliz de tu amor es tan amargo. Que no he podido endultarlo todavía. Ay, que no he podido endultarlo todavía. Una paloma que dejó su nido. Para buscar alivio en otra selva. Atravesó los valles del olvido. Y ojalá corazón que nunca vuelva. Ay. Y ojalá corazón que nunca vuelva. Que dejas unido. Para buscar alivio en otra selva. Atravesó los valles del olvido. Y ojalá corazón que nunca vuelva. Y ojalá corazón que nunca vuelva. Ay, mamita de mi alma. Él es feo y mentiroso. Pero me hace unas caricias, mamita. Ay, sabroso. Si bailamos pegaditos. Me suspira en el oído. Y me dice cada cosa, mamita. Ay, bandido. Me mira. Me pongo a temblar. Ay, me abraza. Me quiere besar. Me aprieta. Me pone a temblar. Y yo no sé lo que tiene mi papi. Y que me hace soñar. Ay, mamita de mi vida. No lo sé ni me lo explico. Pero en fin, de todos modos, mamita. Ay, rico. Sabroso. Ay, bandido. Me mira. Me pongo a temblar. Ay, me abraza. Me quiere besar. Me aprieta. Me pone a temblar. Y yo no sé lo que tiene mi papi. Que me hace soñar. Ay, mamita de mi vida. No lo sé ni me lo explico. Pero en fin, de todos modos, mamita. Ay, qué rico. Sabroso. Bandido. Tú no me puedes mentir, porque tratas de engañar. Si hasta en tu cara se nota la inmensa tragedia que te hace llorar. Si hasta en tu cara se nota la inmensa tragedia que te hace llorar. Llevas una pena. Llevas una pena, muy dentro del alma. sueñas un cariño que no llegará, se ha quedado lejos, todo lo que un día, llenos de ilusiones, aquellos momentos que no olvidarás. Porque son cosas del ayer, porque son cosas del ayer. No me puedes mentir, porque tratas de engañar. Si hasta en tu cara se nota la inmensa tragedia que te hace llorar. Si hasta en tu cara se nota la inmensa tragedia que te hace llorar. Si hasta en tu cara se nota la inmensa tragedia que te hace llorar. Se ha quedado lejos. Se ha quedado lejos todo lo que un día, llenos de ilusiones, aquellos momentos que no olvidarás. Porque son cosas del ayer, porque son cosas del ayer. No me puedes mentir, porque tratas de engañar. Si hasta en tu cara se nota la inmensa tragedia que te hace llorar. Se vende un corazón, no lo presto ni lo alquilo, porque el que me lo compre, sí, debe casarse conmigo. Se vende un corazón, puede verlo cuando quiera, traigase un contrato en blanco para que los dos firmemos. Yo pongo las condiciones y también le pongo precio. Se compromete conmigo, no venderlo por dinero. Yo lo vendo por cariño, cariño que necesito. Quien me compre el corazón, quien me compre el corazón, debe casarse conmigo. ¡Ay, a gustar! Papi, anda papi, comprarme el corazón. Se vende un corazón, no lo presto ni lo alquilo, porque el que me lo compre, sí, debe casarse conmigo. Marisa vende un corazón, puede verlo cuando quiera, traigase un contrato en blanco para que los dos firmemos. Yo pongo las condiciones y también le pongo precio. Se compromete conmigo, no venderlo por dinero. Yo lo vendo por cariño, cariño que necesito. Quien me compre el corazón, quien me compre el corazón, debe casarse conmigo. Se vende un corazón. En el fondo de mi alma llevo impreso, aquel día tan feliz en que nos dimos. El momento inolvidable de aquel beso, y el dolor siempre constante en el olvido. Vuelve otra vez, pues ya no puedo vivir, porque sin ti mejor sería morir. Música Paso el tiempo y he borrado aquel idilio, recordando los momentos de ternura. Música Pero yo siempre te quise conmigo. Música Música Para hacerme padecer. Música Música Paso el tiempo y he borrado aquel idilio, recordando los momentos de ternura. Música Pero yo siempre te quise con locura, pero yo siempre te quise con delirio. Música Siempre te tendré mi vida. Música Y me dijiste, me olvidaste, para hacerme padecer. Yo te quise vida mía y me olvidaste, para hacerme padecer. Música 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 Música